muy buenas y como están sean bienvenidos yo soy amigo bien y les traigo el próximo evento que vamos a tener el próximo evento se llama cazado de rebeldes cazadores y rebelde esto ya lo sabemos de monstas desde el típico juego de las escondidas de nos disfrazamos de algún objeto y nos van a siguiendo voy a mostrar un poquito el vídeo de cómo hacer es nuevo para traer algunas nuevas mecánicas va a poner el juego de patas para arriba es normal que pongan las mecánicas para que la gente se sigue interesando va a empezar el día 14 para aquellos que no sepan cuándo es el día 14 pues básicamente el día martes y va a ser a las 9 de la noche lo que parece ser 20 continua con lo cual perdón a las 3 de la mañana 3 de la mañana ahora méxico vamos hablando de que ahorita son la 1 58 pues serían dos horas más o menos dos horas más pero el día 14 aquí están las recompensas hay que alcanzar el nivel 20 vale hay que conseguir mil moneditas por eventos ya saben conseguir las moneditas como tal y pues bueno y si juegas con amigos pues bueno no vas a poder conseguir la monedita entonces tiene que jugar el multiguador punto vuelves el cazador se encuentra a todos los rebeldes pues ganas si te encuentran a ti el cazador pues vas perdiendo moneditas entre más tiempo este vivo es decir que no te encuentro el cazador pues más tiempo más monedas te van a dar al final vas a ahogar unas 10-15 veces pero creo que estoy exagerando unas 5 o 6 veces si eres bueno y unas 8 o 10 veces si eres mal y yo como yo y terminar sacando las moneditas y todos los empresas necesarias así que os dejo un poquito con un videíto de cómo funciona el evento y pues bueno espero que lo disfrute y venga bien aquí está en pantalla chicos pues como va a ser el evento y tenemos la pantalla principal aquí está el evento va a traer algunas mecánicas mecánicas nuevas como por ejemplo no sé si alguien habrá visto el evento el juego este que se llama un tipo de fonte por favorita el nombre fue el nombre de este juego en el cual bueno tienes que ir reparando las esquinas del juego esta zona de juego unas maquinitas para ganarle al cazador pues bueno pues va a ser más o menos lo mismo vamos a poder reparar esas maquinitas entre los maleantes y el cazador pues bueno tendrá que evitar que nosotros nos reparemos preparamos completamente pues bueno vamos a escapar de y vamos a ganar el cazador pero el cazador pues obviamente también va a tener la oportunidad de vernos el death by die like gracias a las crisis siempre me lo recuerdas por estar ahí pues bueno básicamente es como el death by die les van lo que van a hacer que van a reparar los aparatitos y te captura el cazador pues ya va listo y vamos a ver que eso sería realmente lo nuevo así que nada chicos pero repito nuevamente que os haya gustado esta información no les hable demasiado elemento porque tampoco es que es un viejo desconocido pero pues repito si han jugado death by die like pero básicamente es lo mismo así de sencillo se pueden ver desde el otro lado mientras está reparando y tienes que tener cuidado que el cazador no te vaya a encontrar así que soy vir me despido y nos vemos en la próxima para no ser más largo este vídeo bye bye